Hola te doy la bienvenida a un nuevo video del canal, en el tutorial de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestros videos, se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo vamos a ver qué diferencias tienen entre una y otra, cómo funcionan y cuál es mejor a lo largo de nuestra trayectoria como filmmaker en algún momento nos va a tocar grabar en un espacio ruidoso ya que todos los trabajos no son en espacios cerrados con tratamientos acústicos y todo este tipo de cosas sino que en algún momento vamos a tener que grabar en algún evento en exteriores como una boda o un concierto en donde es muy normal que haya ruido ambiente como el sonido de los carros, las personas que pasan a nuestro lado, etc, etc es por eso que hoy vamos a poner a prueba estas dos herramientas para ver cuál nos funciona mejor en este tipo de situaciones para esta prueba vamos a utilizar este video que grabé aquí afuera de mi casa en donde me estoy exponiendo a una gran cantidad de ruido ambiente y no estoy utilizando ningún tipo de micrófono lavalier sino que estoy capturando el audio directamente con el iPhone vamos a escuchar el audio del video en el video de hoy me vine a exteriores porque voy a poner a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de extremo ruido donde está el ruido de los carros, está lloviendo también estoy a 6 metros de altura por lo que el viento también se filtra en esta grabación así que vamos a ver cuáles son las diferencias de estas herramientas y cuál funciona mejor en este tipo de situaciones tal y como lo acaban de escuchar hay muchísimo ruido ambiente en este video las cornetas, las alarmas, la lluvia, el viento, etc, etc entonces vamos a poner a prueba la primera herramienta que es la de aislamiento de voz esta herramienta la vamos a encontrar en el panel de inspector en la pestaña de audio vamos a deslizar aquí a la parte de abajo y aquí vamos a encontrar la herramienta de Voice Isolation esta herramienta impulsada con inteligencia artificial como su propio nombre lo dice se enfoca en aislar la voz del resto de sonidos ya sea ruido ambiente como el sonido de los carros o efectos que se filtren en la grabación como eco o reverberación para activarla solamente tenemos que seleccionar el clip al que le queremos aplicar el efecto vamos a venir aquí al panel de inspector y en la pestaña de Voice Isolation vamos a activarla y fíjense que al activarlo se me va a habilitar este parámetro que me va a permitir poder ajustar la intensidad del efecto de forma predeterminada viene en 100 así que vamos a escuchar qué tal quedó el audio de la grabación ahora con el efecto de Voice Isolation aplicado Hola en el video de hoy me vine a exteriores porque voy a poner a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de extremo ruido vamos a dejarlo allí y vamos a quitar el efecto nuevamente para recordar cómo estaba el audio antes de aplicar el efecto lo ponemos de nuevo y reproduzco Hola en el video de hoy me vine a exteriores porque voy a poner a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz ahora vamos a irlo activando y desactivando para ver el cambio Hola en el video de hoy me vine a exteriores porque voy a poner a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de extremo ruido donde está el ruido de los carros, está lloviendo también estoy a seis metros de altura por lo que el viento también se filtra en esta grabación así que vamos a ver cuáles son las diferencias de estas herramientas y cuál funciona mejor en este tipo de situaciones como pueden ver la herramienta funciona bastante bien da un resultado bastante aceptable eso sí, reconozco que está afectando un poco el diálogo pero eso es debido a las condiciones en las que yo grabé primero no estoy utilizando ningún tipo de micrófono y segundo grabé en un lugar no apto para una grabación bueno ustedes mismos acaban de comprobar la cantidad de ruido de fondo que hay en esta grabación ahora en un escenario más controlado en donde estás utilizando tus micrófonos estás haciendo un trabajo más profesional esta herramienta te va a ayudar muchísimo a suprimir de repente ese pequeño ruido de fondo que haya como el de un ventilador, el de un aire acondicionado, etcétera, etcétera ahora lo que sí les recomiendo es que si el ruido de fondo que quieren eliminar no es tan fuerte como el del ejemplo que les acabo de mostrar no utilicen la intensidad del efecto al 100% bájenla a 70 o a 50 o a 30 incluso si la bajan a 30 y de repente se empieza a escuchar nuevamente el ruido bueno, la suben a 40 o a 50 hasta que desaparezca y de esta forma no estarían perjudicando tanto el audio ahora vamos con la segunda herramienta que es el separador de diálogo esta es una herramienta un poco más compleja ya que no solamente separa la voz sino que analiza el ambiente y te permite ajustar diferentes parámetros como la voz, el ambiente y el ruido de fondo de forma independiente para este ejemplo vamos a utilizar el mismo video que utilizamos anteriormente para ver qué herramienta funciona mejor en este tipo de situaciones extremas para activarlo solamente tengo que seleccionar la pista no el clip, la pista y una vez seleccionada voy a venir aquí al panel de inspector y aquí voy a encontrar el efecto separador de diálogo lo voy a activar y fíjense que me va a habilitar tres parámetros diferentes el de la voz, el del fondo y el ambiente el parámetro de la voz corresponde específicamente a los diálogos de la grabación me va a permitir poder aumentar o disminuir el nivel de volumen y así mejorar la claridad de los diálogos el parámetro de fondo corresponde a todo el ruido ambiente es decir, el sonido de los carros, el sonido de las personas que pasan el perro ladrando, etcétera, etcétera puedo disminuir el nivel de volumen de ese ruido o puedo mutearlo por completo y por último el parámetro de ambiente que corresponde a todos los efectos no deseados durante la grabación cuando digo efectos no deseados me refiero al reverb o al echo entonces puedo disminuir ese nivel de reverb o puedo eliminarlo por completo entonces vamos a poner a prueba este efecto con el video que tenemos aquí de ejemplo vamos a darle play y a escucharlo sin el efecto hola, en el video de hoy me vine a exteriores porque voy a poner a prueba dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones muy bien, ahora vamos a activar el efecto separador de diálogo y vamos a eliminar el ruido de fondo dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de extremo ruido donde está el ruido de los carros está lloviendo también como pueden escuchar funciona bastante bien ahora vamos a eliminar lo que sería el ambiente para ver qué tal se escucha aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de extremo ruido donde está el ruido de los carros está lloviendo también estoy a 6 metros de altura fíjense que se eliminó el ambiente ya el diálogo empieza a verse bastante afectado entonces vamos a activarlo nuevamente por lo que el viento también se filtra en esta grabación así que vamos a ver cuáles son las diferencias de estas herramientas y cuál funciona mejor en este tipo de situaciones fíjense que aún así solamente con el background muteado el diálogo se está viendo bastante afectado pero la diferencia entre este efecto y voice isolation es que me permite poder ir de forma independiente por cada uno de los sonidos de la grabación y poder decidir la cantidad de volumen que le quiero disminuir entonces vamos a hacer clic en este botoncito que dice personalizado se va a abrir esta ventana y vamos a mutear la voz vamos a mutear el fondo y vamos a escuchar solamente lo que sería el ambiente fíjense hasta dónde llega el nivel de volumen del ambiente entonces qué voy a hacer aquí simplemente voy a ir disminuyendo poco a poco vamos a ponerlo en menos 5 y volvemos a escuchar todavía queda vamos a seguir disminuyendo fíjense que en menos 26 ya desapareció por completo lo voy a volver a aumentar un poco en menos 16 todavía se nota lo disminuye un poco yo creo que en menos 20 ya desapareció por completo lo que es el ruido ambiente entonces esta es una de las ventajas de este efecto por encima de voice isolation que no es necesario que yo aplique un efecto a un 100% de intensidad sino que yo le quiero disminuir solamente un 20% al ambiente pero puede que yo le quiera disminuir más o menos al fondo entonces ahora vamos a mutear el ambiente y vamos a escuchar solamente el ruido de fondo fíjense hasta dónde llega entonces probablemente aquí tenga que colocar más fíjense que en menos 32% ya no hay ruido de fondo ahora vamos a mutear el fondo y vamos a escuchar solamente la voz dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de digamos que el audio está un poco bajo efectivamente este no lo está pero solamente por ejemplo vamos a aumentarle un poco el volumen más o menos como por allí entonces ahora desmuteamos todo y escuchamos dos herramientas de DaVinci Resolve que sirven para limpiar y mejorar la calidad de audio de nuestras grabaciones se trata de la herramienta de aislamiento de voz y separador de diálogo como pueden ver me vine a una situación de entonces de esta forma pudiéramos mejorar el audio de una grabación sin perjudicar mucho el diálogo ahora hablemos un poco sobre las ventajas y desventajas de cada efecto porque ya vimos cómo funciona y vimos que nos ofrecen unos resultados bastante aceptables evidentemente las condiciones en las que yo grabé no son las más óptimas y por eso mi voz o el diálogo se está viendo afectado de esa forma pero en una situación normal es una herramienta que les puede ayudar bastante entonces vamos con las ventajas de Voice Isolation su primera ventaja es que es un efecto muy sencillo de usar solamente tienes que seleccionar el clip al que quieres aplicar el efecto vienes al panel de inspector y lo activas y listo ya tendrías el efecto aplicado con un solo clic su segunda ventaja es que es ideal para esas grabaciones en donde hay un ruido constante y su tercera ventaja es que es un efecto fácil de procesar no va a requerir muchos recursos de tu equipo para poder procesarlo pero su más grande desventaja es que tienes menos control sobre el efecto ya que solamente puedes ajustar el nivel de intensidad ahora las ventajas del separador de diálogo sobre Voice Isolation evidentemente es que separa la grabación en diferentes fuentes de audio y te permite poder ajustarlas de forma individual y esto te lleva a la segunda ventaja que es tener mayor control sobre la mezcla de audio ahora evidentemente también tiene su desventaja y es que es un efecto un poco más complejo en comparación con Voice Isolation que con un solo clic ya tienes un buen resultado este tienes que configurarlo un poco más para poder llegar a ese resultado bueno la segunda desventaja es que requiere un poco más de tiempo para el procesamiento cuando lo estábamos probando ustedes pudieron ver que yo le daba a reproducir pero no se escuchaba nada sino hasta unos segundos después que ya el efecto había sido procesado y la tercera desventaja es que no es un efecto ideal para situaciones de ruido extremo como el que puse de ejemplo ya que el diálogo se ve muy afectado en conclusión a mi parecer ambas herramientas funcionan bastante bien a pesar de las desventajas que tienen cada una sería cuestión de que pruebes y veas cuál te da mejores resultados en mi caso particularmente yo utilizo Voice Isolation porque aquí donde grabo hay muchísimo ruido de fondo y hasta los momentos Voice Isolation es la que me ha dado mejores resultados sin embargo sigo pensando que la herramienta separador de diálogo es una herramienta súper potente y que te pudiera funcionar en grabaciones un poco más controladas ya que te permite eliminar o ajustar el nivel de volumen de sonidos específicos de la grabación como la voz como el ruido de fondo como la reverberación del lugar y de forma independiente sin afectar los otros sonidos de todas maneras si quieres aprender a utilizar estas dos herramientas en profundidad por acá te voy a dejar los tutoriales en donde las explico más a detalle de esta manera llegamos al final si quieres aprender más sobre edición y postproducción de video en DaVinci Resolve suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que así puedas enterarte cuando suba un nuevo video también si lo que estás buscando es una formación completa en DaVinci Resolve en la descripción de este video te voy a dejar un enlace directo a mi curso de más de 11 horas de contenido distribuidos en 8 módulos y 50 clases donde te voy a enseñar desde lo básico hasta las herramientas avanzadas de manera de que al terminar el curso seas capaz de llevar a cabo tus proyectos completos en DaVinci Resolve sin necesidad de utilizar softwares y herramientas adicionales así que me despido y nos vemos dentro del curso o en un próximo video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!